Hola Belén, hola Facu, hola Diel. Primero, me encantó la coreo, realmente muy variada, muy divertida y se notó que ellos estaban divirtiendo, haciéndola una mezcla de diversión con muy caliente. Era fresca, fresca. Sí, porque la alambada es fresca. No sé si es fresca, pero es hot, es sexual. Pero es una mezcla y siempre Ari nos decía frescos, frescos y divinos. Bueno, se veían frescos, divinos y muy divertidos los dos y muy conectados. Perdón, parece los autos locos. ¿Usted vio qué hace, Graciela? ¿Qué hace? Ricardo mira con la cara. Es una mezcla de... Ander Moto con Meteoro. Ya no sabe qué otra boludeza hace para tener cámara, pero bueno. Ya se vino desnuda, ya se pone ella. ¿Qué más va a pasar? Este, bueno, realmente se vieron divertidos los dos, muy conectados. Me encantó, Belén, estás espectacular. Bailaste una alambada increíble, Facu, sos un genio, ya te lo dije. Mi voto es secreto, pero ya lo van a hacer. Ahí está el voto del señor Ricardo, porque le gustó mucho la cronografía. Votación del señor Aníbal Pachano, sin casco. No, pero me gusta. ¿Te puedo decir algo? Porque igual no me escucha. Pero me encanta cuando hace estas cosas, porque por lo menos pone humor. En la situación, viste, y no me dice, callate, tonto. Si no, viste que me dice, callate, tonto, callate, tonto. Por lo menos cuando hace estas cosas es divertida. Perdón, perdón, se paró, se paró, Penélope. Cuidado que me va a pegar. Mirá, se dieron la mano increíble. Muy bien. Perón Malvin. La hermana de Loni. El hombre de la galera y la chica del casco. Perón Malvin. No, pero es cierto, un motorman con meteoro. Está bueno. Está con calor. Está bien. No, sí, viste que pasás una edad y te agarra calor. La menos... ¿Y vos lo sabés? A mí me sabés. No, yo tuve mucho calor, te cuento. Pero claro. Andropausia. Ay, andropausia. Nos agarran unos calores. Andropausia para mí fue un problema. Y no te digo si estás con una pareja joven, le tenés que decir que de pronto la calefacción te va a salvar. Que te tira un balde de agua. Pero claro. Yo te tendría... Que me caguen a baldazos. Bueno, ves que por lo menos me pongo de mejor humo. Muy bien, me gusta, me gusta. Me gusta el humo. Es momento de locura total. Es fresco esto. Esto es fresco. Escúchame, me encantó lo del surubí volando, eso y la ballenita dando vuelta en el río. Me encantó. Bueno, me gustó la coreo, me pareció divertida. Sí creo en que coincido en que estaría bueno que Belén también se separe un poco. Él la lleva muy bien. Igualmente hubo algunos desencuentros, pero yo apuesto a Belén porque la verdad que es una de las mujeres más simpáticas del certamen y que nos trae una cuota de alegría todas las noches. ¿Y algo más? ¿Solo simpática? Porque si no me suena... Sos muy bonita. Gracias. No, pero además te voy a decir una tercera. Sos muy buena persona. Gracias. Y eso lo sabemos los que te conocemos un poquito. ¡Bravo! Señores, el voto... ¿Cinco? Ah, pensé con tantas cosas. Sí. Aníbal, me encantaría que un día tener un poco más de seis. Es su sueño. No, pero esta... Yo sé que es un sueño tuyo. Pensé que iba a decir, perdón, que me encantaría un día tener un poco más de sexo. Te juro. Está bien. ¿Quieres tener sexo conmigo? ¿Con la galerita? Ay, te la dejás puesta. Sería raro, ¿no? Sería exótico. A veces me ido a dormir pensando en alguien de acá. Ah, muy bien. Para, muy bien. Se ha ido a dormir pensando en alguien de acá. ¿Se puede saber en quién? ¿Se puede saber en quién? Está mirando para acá. ¿De qué rubro? ¿De qué rubro es? Anda por acá, chicos. Anda, ah. Anda rondando. Anda rondando por acá. ¿En el piso o en el control? ¿Quién sos? ¡Hombre de los sueños de Belén! ¿Dónde estás? ¿Estás aquí? ¿Estás? ¿Sos un tipo fresco? ¡Un tipo fresco! ¿Estás en la tribuna? ¿Estás en la tribuna? No. No. ¿Está en el jurado? ¿Está por aquí? No. No. No está en el jurado. Pero está bien. Los sueños, no digamos. ¿Está en el jurado de enfrente? No, pero está bien. Está bien. Pero lo que quiero decir es, no es necesario decir quién y dónde está. Pero digo, ¿los sueños eran lindos? ¿Está en frente? Eran, a veces decía, uy, me tengo que dormir. Porque eran antes de dormir. Eran como, viste, cuando soñás con los ojos abiertos. Pero, ¿por qué, uy, que viste algo así en el sueño o que no? A veces se elevaron un poco. Se elevaron los sueños. ¿Se elevaron las cosas del hombre de tus sueños o se elevaron tus sueños hacia un lugar donde decís, wow, mirá lo que estoy sintiendo? Hacia un terreno un poco como... Más guarrito, así, más zarpadito. Medio hot. Medio hot. O sea, arrancaste como algo del amor, así, de repente, track. De repente dije, no, basta, me voy a despertar porque no va. Pero describilo, describilo como es, aunque sea, describilo. Nunca, no estabas dormida, porque si estabas despierta siempre, cuando se me dijiste, nunca voy a hacer. Porque es antes, antes de dormirse, que uno como sonambula. Perdón, atención. Cuando uno antes es como la almóndiga. ¿Cuándo antes qué? Son deambula. Son deambula. Son deambula. O son de Angola. Es raro el término. Bueno, me pongo nerviosa, transpiro, Aníbal, por favor. ¿Ahora también? Sí, porque... Pero ni que el tipo estuviera acá cerca. Pero Aníbal, basta. ¿Estás cerca? ¿Estás cerca? Por eso, ni que el tipo estuviera acá cerquita. ¿Estás cerquita? Sí, tiene rico olor también, ¿eh? Siempre lo dije... En Nelson. ¿Tienes tatuajes? 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 Es un misterio. Es el hombre de la barra de hielo, como el de Titán es el rey. ¿Tienes tatuajes? Es un misterio. Es el hombre de la barra de hielo, como el de Titán es el rey. Es un misterio. ¿Calza cuarenta y seis? ¿Cómo era la canción? Calza cuarenta y seis. El hombre de la barra de hielo. Es un misterio. Es un misterio. Es un misterio. Perfecto. Y la de Tufi, Memé. Tufi, Memé. Memé, I love you for to me. ¡Señores, bueno. ¡Señores, bueno. Vamos. Bueno, hasta acá que espontaje lleva Belén. ¿Qué tema cantó? Votación en la...